Balmacea reconoce su derrota, por eso se asila en la embajada. Balmacea se hace a un lado y se va a la embajada argentina a esperar el fin de su mandato. Hay algo simbólico ahí. Se suicida después del día mismo en el que termina su mandato. Allende no. Allende no acepta una derrota y se suicida en el Palacio de la Monea. Ellos dicen que Allende cometió suicidio y está muerto ahora. Díganme si entienden. Sí, hay similitudes. No sé si es propiamente que Allende de alguna manera hereda ese legado de Balmacea o es un fenómeno sincronístico, como lo señalaría Jung. La definición que él hace de esto es coincidencia significativa de dos acontecimientos sin nexo causal.